¡Hola Kripa Pi! Soy Monjo Taylor y esto es... Enseñando la revista de Peppa Pig número 132 ¡Bien! ¿Y qué regalito tiene el 132? Octubre 2022 Bueno, vale ¿Qué regalito tiene? Bueno, esto sería la revista Y aquí vemos el regalito que te viene Que... ¡Uh! ¡Majiburras! ¡Hala! Pero la has tirado y la has destrozado ¡Oh! No quieres que enseñe el pa' completo, Lore Estaba roto ya, la roto tú El fondo del regalo es esto, espera Cuidado Ahora ya no puedo enseñar nada, Lore A ver, algo así era Algo así, pero la has roto tú, eh Claro, claro Esto es el regalo que te dan sellos, ¿vale? Ya puedes abrir los sellos No son sellos ¿No? Son cuños ¿Cuños? ¿Sellos y cuños? No, no es lo mismo Sello o algo Ariadno, cuyo o algo Todo por ahí Todo por ahí ¿Quieres el número? Sí No, se no está ahí Bueno, numeritos Numeritos De lunaliaz Y de coloritos Vale, pues vamos a coger algo para ponerlo, ¿no? Vale, va Venga Tu examen ¿Qué mi examen? No, que solamente esto por aquí ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierder! Lore, por favor No se ve nada Es mi 5 se ve de categoría Vale, que no hay que apretar tanto A ver Vamos a ver No, no, lo he puesto al revés Un, dos En algunos Sale Pepa Ojo O Pepe Ah, no El número 4 El 3 ya lo has puesto Ya lo has puesto Si lo que haces Vuelves a dejar dentro No sé qué número has puesto Por lo mirar Y tengo que ir descartando Lore Sí Número 10 Número 10 Número 10 ¿Qué tenemos ahora en el número 10? Eh, eh, eh Eh, eh El dinosaurio Sí señor Sí señor Ya lo tenemos todos Mira Sí Pues estos serían los numeritos que salen En cuadritos Eh Vaya tenemos Está guay No está mal No está mal, no está mal Y esta es la foto de la revista Mmm Y por detrás está La pasta de dientes con su De... 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 Ahí, 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 ahí Madre mía Qué fuerte Qué bien Uh Despedir a Lore Mmm Viene con un cuentito Con muchas cosas Que la veremos Pues... Pasamos a... Cámara Batida ¿No? Cámara Batida ¿Y quién que ha acompañado hoy? Mmm Calabacito ¿Calabacito? Es mi amigo Calabacito Venga, pues pasamos Que me la gotida Mmm Revista número 131 Pía pa ti Hmm Vamos a ver qué tenemos Umm Vale Bueno Aquí tenemos en la portada Ya sale Colorear Manualidad Más 75 pegatinas Las 75 pegatinas Que aquí las tenemos Ahí va la mitad Para que puedas hacer las actividades Vamos a ver que tenemos en la primera página, tenemos a todos los personajes de Peppa Pig, aquí tenemos como una historieta, la historieta de Peppa Pig, por aquí te están preguntando qué tipo de máscara lleva Peppa, mariposa, búho o pato, pone Próxima Peppa Pig a la venta el día 21 de octubre, lo pone aquí abajo, vamos a ver, aquí te dice, ves que tenemos a todos estos personajes, pues lo que tienes que hacer es, son fotos de cuando eran jóvenes, aquí está Papá Pig y cuando era joven ahí está Papá Pig, después está la ovejita y aquí está, ojo, cuando era pequeña, Peppa cuando era pequeñita y bueno. Vale, aquí nos viene, cuadernillos para bebés, guau, cuadernillos para bebés y aquí te pone este cuadernillo, es de, pertenece a, vale, bueno además aquí te pone la programación que puedes encontrar en Netflix, HBO, Movistar Plus, en clan, ¿no? de Peppa Pig, a ver qué más tenemos, vale, el cuadernillo de actividades, de bebé, bueno aquí tenemos que ir siguiendo los números, par impar, par impar, vale, hay que ir poniendo, si tienes en pegatinas, pues oye, pues lo pones en pegatinas, que tampoco viene mal, en pegatinitas, vale, y bueno, aquí ya te está diciendo, usa los cuños, para decir, eh, los cuños regalos que hemos visto, para decir cuantos carritos hay, cuantos zonajeros hay, cuantas bañeras hay, cuantas papillas hay y cuantas tronas hay, vale, lo ponemos ahí con el cuño, pa, 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 vale, y aclarado, a ver si la despedida les ponemos los cuñitos o algo, vale, aquí, pues bueno, fíjate en la imagen y cuenta los objetos señalizados, señalados, usa sus sellos de numéricos también aquí, pues bueno, pues te pregunta, cuantos bloques hay, pues uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, pam, vas ahí, clac, 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 ¿vale? y bueno, te está diciendo, cuantos patitos de goma hay en estas dos páginas, completa con tus pegatinas, y dice, no te olvides de los patitos de las bañeras, vale, de las bañeras que están ahí, y bueno, pues nada, ponemos cuantos patitos hay, y bueno, y aquí tienes, busca tu pegatina con el mismo dibujo, pues a ver, el mismo dibujo, el mismo dibujo, el mismo, oh, el mismo dibujo es este, es este el mismo dibujo, pues nada, ponemos la pegatina, y me deja, con el mismo dibujito, pegatina con el mismo dibujo, y arreglado, arregladillo, vale, vamos allá, sigamos, sigamos, a ver que no me sale ninguna página, que estos son páginas dobles, vale, vale, aquí te dice, colorea los biberones que tenga la letra B, y bueno, aquí te dice, te enseña a escribir la B, para que vaya rotulando con B, aquí te dice, sigue siguiendo el abecedario, y bueno, y aquí, pues bebés, bolsita, bañera, pues para ir rotulando, y te está diciendo, como cogerías el lápiz o el boli, con la mano derecha, o con la mano izquierda, según eres duro o diestro, vamos a ver que más tenemos, que más tenemos por aquí, vale, encuentra las diferencias entre los dos dibujos, vale, también te dice, aquí por ejemplo, en el dibujo 2, cuál es la pelota que hay en la imagen, o sea, ya que aquí ya sabemos que una de las diferencias es que, en el dibujo 1 no hay, no hay, no hay pelota, después aquí te está preguntando, qué dos palabras riman, café, sonajero o bebé, pues nada, café y bebé, ¿no? y después, pone, ¿cuántos sonajeros hay en estas dos páginas? pues nada, lo pones ahí, pam, vamos a ver, vale, 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 esto es de lo que más me gusta, porque mira, Peppa Pig tiene a su peluchito, Zebra o Zoe tiene a su monito y Josh tiene a su dinosaurio, a Mr. Dinosaur, vale, pues tienes que, tienes que hacer llegar a cada, bueno, en realidad vale, cada mascota tiene que ir hasta su propietario, pues nada, va siguiendo el laberinto y cada mascota, que vaya a su propietario, aquí te está diciendo, bebé Alexander, bueno, colorea tal cual como la imagen, utiliza los mismos colores y lo tienes que hacer más o menos idéntico, a ver qué más tenemos, vale, aquí lo mismo, colorea según la imagen, estos dos son gemelos, colorea a los gemelos según las imágenes, vale, y después si quieres hacer con papelitos, hacer cositas de estas y las pegas, pues también de categoría, como podéis ver solo si tienen un poco de color, cada uno de los dos gemelos, vale, aquí te está diciendo, pinta según el número y el color, ¿no? Pues el 1 es rosa, el 2 es, pues es un rosa más apuxiado, ¿no? amarillo, azul y negro, pues vas pintando la imagen, la imagen según los números y los colores, que bien, que divertido, vale, este es el juguete del bebé Alexander, y te está preguntando, ¿de qué color lleva las patas el juguete del bebé Alexander? ¿será amarillo o será naranja? Hmm, que será cedad, y bueno, también aquí te está diciendo, aprende a dibujar al muñeco del bebé Alexander, vale, y ahí puedes dibujarlo, según los parámetros, como sale aquí, vamos a ver, vale, 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 laberinto del pipí, gracioso, por lo menos está gracioso, laberinto del pipí, aquí tienes a papá pijo la basenilla, y nada, tienes que ir siguiendo el camino pipí para llegar a su respectivo sitio, ¿no? Vale, y oh, ya tienes aquí, ya has llegado aquí para que pueda hacer pipí, ¿qué te parece? Ah, vale, pone, busca cinco objetos que empiecen por P y señalalos con tus sellos de números, vale, estupendo, yo qué sé, P, 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 algo con P, pelota, 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 P, 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 pájaro, ahí hay un pájaro, ahí hay un pájaro, vamos a ver, vale, las cosas que están, que hay de P, 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 así a la venta y al mismo tiempo en solteros, vale, pues tenemos el set de portatodo, después tenemos pues riñoneras, mochilas, aquí tenemos la ciudad de P, Pepa, aquí tenemos pues en el parque con Pepa, el avión de Pepa, set de música de Pepa, el coche de Pepa y el vuelto de Pepa, todo de Pepa, y bueno, te está diciendo, sorteamos dos aquí, dos aviones, sorteando set de música, en fin, todo guay, igual del Paraguay, y yo supongo que ahí estarán las bases o algo para poder, poder participar, aunque, aunque, a ver, no, aquí no lo pone, pero bueno, creo que más adelante hay como más sorteitos con dibujitos y tal, vale, aquí tienes que, bueno, aquí estos los recortas, siempre viendo antes primero lo que hay detrás, lo recortas y tienes que poner cada uno a pegarlo y poner, por ejemplo, el bebé está hambriento, después esta carita de Pepa, esta, pues nada, Pepa está, tan, 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 confundida, pues sería confundida. No precisamente concuerdan los colores con las palabras, porque por ejemplo Peppa y sus amigos están felices, por ejemplo, aquí está lo que decía yo, aquí puedes dibujar y mandar el dibujo, que ya veis que algunos ya lo han hecho y bueno en el antiguo sorteo te han ganado el set de clase y creo que lo vuelven a saltear, vuelven a saltear al set de clase de Peppa y nada, y ahí vamos, lo puedes mandar con tu nombre y dirección y a ver si ganas, vale, juego super interesante, super interesante, ¿Aquí que hay que hacer Jota? ¿Qué hay que hacer aquí? Vale, aquí tienes que seguir, ves que los redondeles tienen color, un fondo de color y cada uno pues tiene pues digamos los que tiene una cosa, pues solo puedes ir votando de círculo en círculo si es el mismo color de fondo o si es la misma cosa, pues aquí vemos que hay zonajero, pues puedes votar, vale, aquí es como se llama, un biberón y un zonajero, dice, no podría ser, pero como el fondo es amarillo igual pues puedes pasar, ¿A qué podrías pasar? A esto de aquí, después como el fondo es igual podrías pasar aquí, después ¿A qué podrías pasar? Pues a este de aquí porque el centro es igual, lo que es la cosa, y vas pasando, vas haciendo, estás haciendo hasta que llegas al final, está interesante el jueguecillo, vale, aquí, a ver, a ver, a ver, ¿Cómo sigue el asunto? Vale, historias de Pepa, vale, historias de Pepa, uy, ahí que pone, a ver, juega, encuentra, colorea, escribe, vale, vale, te está diciendo, bueno y ahí que pasa, tienes que colorar al dinosaurio, vale, 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 aquí lo que tienes que hacer es colorear a Pepa y al dinosaurio según los puntitos de colores que te dicen, y bueno, después dice, pega la pegatina, ves, ves, la pegatina esta, vale, que es el mismo, pues la pegas ahí, también te está diciendo, eh, según lo que has hecho ya con esta revista, si has jugado, colorea, en colorazo, si has, eh, si has hecho las cosas en contra de cosas, coloreas en verde, si has coloreado, colorea, si has escrito, escribe, y si has leído el cuento, pues pinta el pato en rojo, seguimos con historietas, el cerdito bebé, seguimos con la historieta, y, oh, esto está súper bien, bueno, a mí es muy gracioso, total, esto se hace, pues, con, con mini toallas de estas del baño, pues, con, comprando unos pompones y unos ojitos de estos que se apegan, unas gomas elásticas, y unas cintitas, te puede salir un conejito ahí de categoría, aquí te está diciendo los pasos a seguir, como tendrías que doblar lo que es la toallita, y bueno, fácil, fácil, fácil para la gente mañosa, y nada, y al final del todo tienes pasta de dientes Peppa, ¿qué te parece? Pues nada, ya hemos enseñado aquí el número entero, bueno, mmm, pasamos a la despedida, hasta luego, vale, pues ya lo habéis visto, ya lo habéis visto, ya lo habéis visto, ya lo habéis visto, las pegatas las has enseñado tú? Las pegatas las he enseñado, sí, pero, ¿y antes? Antes no, pero, mira, es que incluso he pegado algunas. Ah, y estas ya las has gastado, eh, mientras está mal batida. Y creo que lo estaba enseñando luego las pegatinas, ahora sí. Sí. Y, eh, eh, y... 4,99. 4,99, y... En tus kioscos favoritos. En nuestros kioscos favoritos, claro. Y, 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 y... ¿Qué, qué? Y, a lo mejor, y... Pues se supone... Vale, aquí puedes usar los puños, en este. ¿En los puños? Sí. ¿Dónde? ¿Y cuáles son cada uno? Pues, ¿cuántos interruptores hay? Uno. Uno, pues tienes que pegarle uno. Espera, que esto está un poco... No. Vale, el uno queda muy guay. A ver, ¿cuántos, cuántos cuadrados, cuántos cuadros hay? Dos. Dos cuadros. Vamos a ver, dos cuadros. A ver cómo lo hace Loret, ahora. ¿Cuántos bloques hay? ¿Cuántos bloques? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cuatro? ¿Cuántos de la foto hay tres? Sí. Tres ceditos. Fíjate en la imagen, pues. Claro. Mira, ¿ves, ves? Ya, más o menos. Oh, muy bien. ¿Te imaginas que hay que hacerlo con las pegatinas, Esther? No, no sé, hay que hacerlo con las pegatinas. No. Pone usa tus sellos. Ah, vale, vale. Ah, por eso dice que son sellos y no cuños. Ah, entonces quién tenía razón, ¿eh? Nadie, todos. Todos. Bueno, pues ya lo tendríamos, ¿no? Ya lo tenemos. Bueno, probadores, os ha gustado el vídeo, dale me gusta, si no os inscribíos, compartid el vídeo por todas las redes sociales, seguidnos a nosotros en nuestras redes sociales, activad la campanita para que no os pase ningún vídeo. ¡Ya! ¡Hasta luego, Peppa Pig! ¡Hasta luego, Peppa Pig!